Todos deseamos encontrar el amor, pero lo tenemos que buscar en el lugar correcto. Llámame. Mi psíquico si yo podemos orientarte. Acabo de cumplir 32 años y pensaba que nunca me casaría. Así que llamé a Mira y ahora estoy felizmente casada y esperando al hijo que siempre decido. Despierta la conciencia y libera los impedimentos para lograr el amor verdadero. Mi psíquico si yo podemos decirte cómo realizarlo. Somos expertos en soluciones. Llama al número que ves en la pantalla. Nunca es demasiado tarde.